Les muestro el lado A, donde está la versión principal. El disco tiene una ligera ondulación. De ningún modo hace saltar la púa en ninguna parte. En donde se siente más la ondulación, a la vista, es obviamente al inicio. Después si lo sigo avanzando, ahí lo pueden ver perfecto. Lo doy vuelta. Esta es la clamarán. Y acá se aprecia un poco más. Ahí lo pongo bien despacio. Tampoco salta. De los dos lados las pistas están excelentes. El estado, no hay ruidos. Eso es todo.